muy buenas tardes saludos desde mi canal soy su servidor adrián lópez y aquí estamos nuevamente en un tutorial ahora vamos a ver este extranet que se llama despegar me pidieron que subiera un tutorial solamente despegar así que vamos a ver pues esta extranet que anteriormente era muy complicada ahora ya le hicieron ya un poquito más fácil de utilizar más amigable y vaya está muy muy sencillo ya de utilizar para para sus hoteles contamos con las pestañas tarifas y disponibilidad que a su vez viene el calendario que es el que estamos viendo viene modificar tarifas promociones abrir y cerrar habitaciones habitaciones disponibles plan tarifario y planes de tarifas por habitación las reservas obviamente que equipos van a verlas las reservas que se les han generado de su negocio las oportunidades que te dicen están las estadísticas oportunidades según la búsqueda calidad de tarifas comentarios fechas especiales y vaya todo lo que tiene esto que la vamos está muy muy sencillo de utilizar está este extranet primero el calendario que pues es este aquí obviamente van a poder ver sus fechas desde aquí por ejemplo estamos en enero hasta lo que es febrero aquí lo despliegan aquí viene el tipo de habitación y las habitaciones disponibles son estas que están en color pistache y aquí los planes tarifarios que tengan cargados aquí por ejemplo tenemos dos uno que es desayuno y el otro es solo alojamiento tenemos dos tipos de tarifas uno que te incluye el desayuno y uno que es solamente el hospedaje aquí por ejemplo quieren cambiar una tarifa le damos clic y aquí te aparecen de qué fecha a qué fecha por ejemplo pues hoy quieren cambiar la de hoy nada más le damos 28 al 28 los días que quieren cambiar lunes martes martes miércoles pues aquí obviamente esto existe un día pues nada más importante aquí a la hora de cambiar la tarifa depende de tu tipo de habitación en este caso aquí por ejemplo esta es tu habitación para una y dos personas aquí lo que vas a hacer si cambias la tarifa por ejemplo yo le cambio de mil 80 a 100 y una o dos personas aquí en este caso le vas a sumar tus personas extras ya depende de de tu establecimiento de tu hotel cuánto cuesta la persona extra pero en mi caso bueno aquí en este caso que es un ejemplo, le vamos a poner, ya tienes que sumar por ejemplo, mil cien, más un ejemplo de lo que, de la persona extra que le estoy poniendo más doscientos ochenta entonces, tu suma va a ser de mil trescientos ochenta pesos después, a los mil trescientos ochenta pesos, le vamos a sumar nuevamente la persona extra y nos va a dar un total de mil seiscientos sesenta, a estos mil seiscientos sesenta le vamos a sumar el quinto adulto lo mismo, mil seiscientos sesenta más doscientos ochenta nos dan mil novecientos cuarenta y aquí que tenemos hasta seis adultos le vamos a repetir la misma operación que es mil novecientos cuarenta más doscientos ochenta nos dan dos mil doscientos veinte y aquí, por ejemplo, si cobras niños de siete a once años aquí ya le ponemos un costo que es el de sesenta pesos por niño y en este caso ya le damos guardar y aquí ya nos hizo el cambio, ya se guardó la tarifa de mil cien anteriormente ya tenemos el de sesenta y aquí están los cambios generados y así es muy práctico, muy sencillo y muy rápido cambiar las fechas, digo las tarifas aquí mismo, ya podemos dar clic en las habitaciones disponibles si quieres cerrar una fecha, solamente le vas a dar aquí cerrar y te cierra el día y te cierra el día lo mismo, si quieres abrir, solamente le vas a comprimir, abrir y ya te lo vuelvo a dejar aquí yo les recomiendo en este caso, siempre que vayan a cerrar, ponerlo en ceros y entonces le damos cerrar siempre, siempre, pónganlo en ceros cerrarlo no te garantiza nada porque hay veces que los sistemas fallan y aún así, aunque esté cerrado, te llegan a entrar reservaciones es mejor ponerlo en ceros para evitarte problemas entonces, aquí le volvemos a poner el inventario le vamos a abrir y queda nuevamente en verde si quieres cerrar más fechas, lo único que tienes que hacer es poner aquí las fechas que quieres cerrar por ejemplo, el 28 al 31 de enero le damos del 28 al 31 de enero aquí le vamos a dar cerrar y recuerden que lo ponemos en ceros y ya quedó cerrado muy fácil, muy rápido lo mismo, si quieres abrir lo mismo, si quieres abrir del 28 al 31 le damos abrir y colocamos el inventario le damos guardar y ya quedó aquí guardado muy fácil, muy rápido si tienen alguna duda sobre esto por favor háganmelo saber y con gusto lo revisamos aquí te dice modificar tarifas y hay dos opciones una es como les enseñé y la otra es bueno, si quieres modificar más fechas aquí lo podemos hacer por ejemplo, si quieres modificar del 29 al 31 le vas a dar aquí los dos las dos fechas aquí el tipo de habitación que quieres modificar y aquí el plan que quieres modificar si es desayuno o solo de alojamiento por ejemplo aquí ya modificamos este ahora vamos con este solo alojamiento por ejemplo esos tres días y aquí viene nuevamente yo como le puse solo alojamiento aquí le vas a modificar tus tarifas que quieras agregar y se van a cambiar en todas en el tipo de habitación que elegiste pero en todas las fechas que seleccionaste lo mismo aquí tus adultos recuerden que es sumar el precio de la persona extra que ustedes tengan y depende de su hotel hasta el número de personas que acepten que es como le van a estar haciendo los los cambios en este caso aquí pues aceptamos hasta seis adultos y aquí queda guardar los cambios aquí siempre te va a decir que no olvides cargar la disponibilidad entonces nos vamos de nuevo para ver lo que hicimos el calendario de aquí pues modificamos esto fue este día 29 30 y 31 estos tres días fueron los que modificamos y aquí está y aquí igual lo puedes modificar todo el año si quieres omitiendo los fines de semana y para que tengas tus tarifas de toda la semana que tú quieras entonces como podrán ver es muy sencillo muy fácil arreglar todo esto de las fechas aquí también nos da bueno abrir y cerrar habitaciones ya lo vimos la forma muy rápido esto es lo mismo aquí le vas a dar las fechas que quieres la habitación que quieres cerrar por este modo por el que les comenté anteriormente por los dos se puede hacer lo mismo abrir y cerrar fechas recuerden suscribirse a mi canal recomiendenme y vamos viendo que otras cosas quieren ver y con gusto lo subimos y lo vamos revisando como podrán ver es muy sencilla ahora si la el portal de de despegar ahora aquí vienen las promociones miren aquí están las promociones que puedes aplicar la promoción estándar mínimo de noches reserva anticipada last minute promoción por 24 horas suplemento adicional y una personalizada en otro video vamos a subir una por una para que ustedes vayan viendo todo lo que se puede hacer aquí en este extranet que está muy sencilla en habitaciones disponibles lo mismo que hicimos en lo anterior aquí ingresan las fechas y aquí el número de habitaciones que digo el tipo de habitación que vas a hacer y aquí la disponibilidad nada más por ejemplo ahorita queremos modificar del 29 al 31 en habitación familiar aquí aquí te dice agrega un cupo disponible restar cupo o fijar cupo total aquí le vamos a dar agregar un un cupo disponible te da a guardar los cambios para que vayan vayan viendo lo que estamos haciendo recuerden que lo hicimos del 29 al 31 no se vayan a confundir por lo que dice ahí por ejemplo nosotros lo que hicimos fue agregar ocupación ¿me entendieron por qué? nos vamos otra vez a habitaciones disponibles aquí nos dio 8 en lugar de ponernos 3 van a ver por qué ingresamos otra vez las fechas 29 al 31 escogemos la habitación familiar y aquí nos dice agregar cupo disponible lo que hicimos ponerle 3 nos sumó lo que ya teníamos más las 3 nos dio 8 si quieres poner por ejemplo 3 aquí vas a restarle 5 y ya te dan 3 o fijar el cupo total nosotros lo vamos a dejar otra vez en 5 los días que seleccionamos le damos a guardar cambios está muy sencillo solamente es la percepción pero es muy sencillo no se vayan a equivocar y en lugar de abrir pues digo en lugar de disminuir aumentan más habitaciones entonces aquí ya nos regresó otra vez el cupo total de las 5 habitaciones y aquí pues si hay que aquí es filtrar por fecha si quieres ver otros meses personalizar vista lo mismo y aquí ya nos dice lo que significa cada color ahorita nosotros estamos en disponible que es este cuando cierras se te vuelve rojo cuando se te acaban todas las reservaciones todas las habitaciones se te va a poner amarillo el plan tarifario no disponible sin plan tarifario cuando tengas estos obviamente tienes que revisar entonces está muy fácil muy sencilla la reserva digo el portal de despegar ya es muy amigable que antes le va a dar un dolor de cabeza pero ahora está muy sencillo aquí puedes ver tus reservas generadas y te las va a poner en orden de acuerdo a la fecha que tú elijas pero ya tienes un desplegado de las fechas por ejemplo aquí ya hay algunas entonces aquí eliges las fechas que quieres ver y le das aplicar y te van a aparecer todas todos los check-ins aquí las reservas los que ya llegaron y las salidas también oportunidades de negocio pues estas estadísticas que lo vamos a ver también más adelante en otro video el contenido pues es la información que tú subes aquí puedes cambiar o pedir algunos cambios directamente a la extranet y aquí pues son las políticas también que hay esto también es toda la información que tú subes aquí la puedes configurar y puedes hacer algunos algunos ajustes pero no no en todo tienes que mandar correo para que ellos te lo hagan entonces como podrán ver está muy sencillo muy simple y si tienen algunas dudas por favor háganmelo saber y vamos revisando otras cuestiones que ustedes quieran no se queden con las dudas y háganme saber todos sus comentarios recuerden mi nombre es Adrián López y estamos subiendo un poquito tutoriales sobre las extranets que usamos en los hoteles y vamos a ver algunas cosas un poquito más adelante recuerden suscribirse a mi canal recomiendenme para llegar a más gente que lo pueda utilizar o pueda ser de su interés o le pueda servir para para algún asunto laboral ayúdenme compartiendo y suscribiéndose a mi canal muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otro video más aquí con Adrián López saludos